La Reserva Federal anuncia el mayor aumento de tipos de interés en 28 años. Hola, mi nombre es Minerva y soy Realtor o agente inmobiliario. Si este tema te interesa, solo te pido que comentes aquí abajo, le des un clic a la campanita y te suscribas a mi canal para que te enteres cada semana de lo último que está pasando en el mercado de bienes raíces. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció una subida de tipo de interés oficial a 75 puntos, el incremento más alto desde el 1994. Wall Street estaba a la espera de este anuncio con la esperanza de que esta medida lograra controlar la inflación que está más alta que nunca en los últimos 40 años. Y esto no es todo, pues de ser necesario habrá otro aumento en julio para detener la inflación si ésta continúa aumentando. También continuarán reduciendo las deudas públicas, las cuales incluyen los préstamos hipotecarios. Y esto no es una buena noticia para el mercado inmobiliario. Powell aseguró que ellos no están tratando de inducir una recesión, argumentando que no hay señales de una desaceleración y por eso tuvieron que tomar estas medidas. Él también aseguró a los estadounidenses que la subida de los intereses no nos llevará a la recesión. Pero esta decisión era necesaria para así controlar los altos precios que estaban afectando seriamente a la población. Solo el tiempo dirá si su medida funcionará o no. En un mercado tan incierto, educación y paciencia es la clave para tomar la decisión correcta en el momento correcto. Contáctanos y con gusto te ayudaremos a navegar este mercado tan incierto para que aún puedas comprar la casa de tus sueños. Hasta la próxima.